Hola managers, ¿qué tal todo? Al habla Jesús77. Espero que esta jornada de Comunio os haya ido muy bien, hayáis hecho un montón de puntos, la verdad es que ha sido una jornada en la que se han hecho un montón de puntos, hay un montón de goles. De hecho, aquí podéis ver el once ideal de la jornada, 160 puntos, la verdad es que increíble, con puntuaciones muy altas, Mioski 18, doblete, Dudimir 17, también marcó un doblete, Hugo Duro 17 y podía haber sumado algún punto más porque es que se metió un autogol, que en Comunio resta menos dos puntos y pese a eso, dos goles, una asistencia, 17 puntos, Brian, gol y dos asistencias, 18 puntos, pero va a haber de 15, va en la 15, vamos, una jornada espectacular, está Johan, Mójica y Nihon marcaron y asistieron y dieron 16, o sea, una jornada espectacular sin duda alguna, un montón de puntos, y de hecho, si vemos los mejores managers de la jornada, pues aquí veis, 118, el que más hizo, Rafa, Rafelillas, 117, 113, un montón de jugadores hicieron más de 100 puntos, por tanto, una jornada en la que lo normal ha sido sumar muchísimos puntos, más de 50 así, pero lamentablemente ha habido algunas excepciones, como en mi caso, el que ha hecho una jornada en mis equipos que la verdad no ha sido demasiado buena, de hecho, aquí tenéis uno de mis equipos de esta jornada, 38 puntos solo, en esta comunidad iba primero y he perdido el liderato, obviamente, tras una mala jornada, uno de mis rivales ha hecho muchos más puntos, 70, me ha arrebatado el liderato, una jornada para olvidar en este equipo, mis mejores jugadores han sido Blink y Sergio González, que sumaron cada uno, 5 puntos, y que darle las gracias a Sergio, que salvo un gol en la línea de gol contra el Real Madrid, le subió bastante la valoración, que si no hubiera hecho mucho menos puntos, y hubiera hecho, pues igual, 35, así, o sea, una jornada pésima en este equipo, que la verdad, tampoco que sea nada del otro mundo, sí, tengo algunos jugadores buenos, Juan Cruz, Brian Zaragoza, Blink, Nobla, pero el equipo, la verdad, pues no me está convenciendo demasiado, tendré que seguir haciendo cambios, a ver si conseguimos un 11 bastante bueno, y sobre todo, mejoramos la delantera, que tengo ahí a Mamadou Silla, y con ese jugador, pues la verdad, va a ser difícil ganar en esta comunidad. Y en este equipo, pues la verdad, no he hecho un montón de puntos, he hecho 58, me ha valido para ser tercero en esta jornada, pero bueno, voy segundo a la general, el líder está a 70 puntos, la verdad, es que a esta comunidad es imposible ganar, el líder tiene a Lewandowski y a Rafinha, encima ha fichado a Gerard Moreno, o sea, ya es que es imposible, ese hombre, pues lo hace muy bien, gestiona muy bien sus finanzas, y yo tengo este equipillo de nada, que solo tengo un delantero ahí, Insar Romero, mucho centrocampista, y gracias que Iñaki Peña me ha dado 10 puntos esta jornada, para un montón de tiros contra Celta, de hecho, hizo 6 paradas, y gracias a él, pues he sumado una gran valoración, luego también destacar a Koundé, que me dio 6, un Koundé que llevaba un montón de puntos en el partido contra Celta, ha podido una asistencia, ha llevado como unos 9, o así, ¿no? o 10, no recuerdo bien, y cometió un error en el primer gol del Celta, un error clarísimo, y le bajó un montón de valoración, y al final se ha quedado con 6 puntos, que bueno, no está mal, ¿no? Podría haber hecho incluso menos, ¿no? Pero bueno, también Jeremy Pino me dio 8, no ha estado mal esta jornada en este equipo, dentro de lo que cabe, pero bueno, una jornada que se ha hecho un montón de puntos, pues 58, pues saben un poco a poco. Dicho esto, vamos ya con la temática de este vídeo, que no es otra que compras y ventas a realizar tras esta jornada 14 de la Liga, jugadores que creemos que lo pueden hacer bien en los próximos partidos, se pueden revalorizar, y otros que la verdad ha llegado el momento de vender a computer. Así que nada, ¡vamos con el vídeo! Y empezamos con un par de defensas, que creo que pueden ser bastante recomendables para las siguientes jornadas, uno de ellos, Fran García, que se ha hecho con la titularidad en el Real Madrid, lleva dos partidos seguidos cuando inicio, en los dos ha sumado 6 puntos, y aunque sus estadísticas, veis aquí, que son, la verdad, bastante malas en la temporada, porque ha jugado de 10 partidos, ¿no? Ha jugado 5 como titular, pues eso ha provocado que sus medias en pases clave, duelos, pues no sean, la verdad, muy altas. Pero bueno, promedia 5 puntos por partido, y como hemos dicho, lleva 12 puntos en las dos últimas jornadas como titular, vale 2,2 millones, típico futbolista, que había ir al alza. Y claro, si Fran García es titular en el Real Madrid, pues, Fernan Mendy está siendo suplente, y es el momento, sin duda, para vender al jugador francés en comunio. Un Mendy que, la verdad, en comunio, lo que se dice comunio, no es un futbolista nada útil, pero es que no lo ha sido nunca. Es un jugador que, del Real Madrid, es el único, la verdad, que no habría que fichar casi nunca en el juego, porque es que no da muchos puntos. No es un futbolista que haga muchas entradas, intercepte, gana un montón de duelos, y luego en ataque, la verdad es que es prácticamente nulo, no tira, no genera pases clave. Es un futbolista, la verdad, muy prescindible, y que ahora que encima parece que Fran García le ha quitado el puesto, pues nada, hay que mandar a computer. Y otra defensa que está barato, y que lo puede hacer muy bien en las siguientes jornadas, además, el Valencia tiene una jornada extra, el 18 de diciembre, así que te puede servir también para ese partido, es César Tárrega, que marcó gole de la jornada a 14, contra el Betis, sumó 13 puntos, su segundo gol de la temporada, y la verdad es un jugador que lo está haciendo realmente bien, lo hemos recomendado en muchos vídeos a principio de temporada, porque creíamos que iba a ser titular en el Valencia, al principio no lo fue, pero se ha ido haciendo con el puesto, y ya es titular indiscutible en el once de Rubén Baraja. Buenas medias en despejes, en duelos, una media de puntos 5,2 de las más altas del Valencia, de los cinco mejores jugadores del Valencia esta temporada, y por tanto, un jugador que, si sale en el mercado de tu comunidad, hay que intentar ficharle. Vamos ahora con un centrocampista, que hemos traído también un montón de veces al canal, lo hemos recomendado muchísimas veces, y nos está dejando bastante bien. Que nosotros, que Darío Sugo, que marcó gol en la jornada 14, buen partido hizo el jugador de Las Palmas, no le sirvió a su equipo para ganar a Mallorca, en un duelo un poco y polémico, con esa jugada final de la peineta de Muriki, el hibre indirecto dentro de la hora que marcó Mojica, bueno, un poco raro fue ese partido, pero Sugo lo hizo bastante bien, dio unos buenos puntos, y en la temporada, como veis aquí, promedio a 6,2, de los mejores jugadores de Las Palmas, futbolista bueno en duelos, 1,1 tiros por partido, promedio, es un futbolista que, al pensar ser medio defensivo, lo intenta, tira a puerta, y lo está haciendo muy bien, y vale aproximadamente unos 2 millones. Futbolista que hemos recomendado muchas veces, lo está haciendo, como decimos, muy bien, muy joven, tiene 19 años, está demostrando todo su potencial, y seguro que la próxima temporada, pues, si sigue así, volverá al Sporting de Portugal, o quien sabe, igual consigue el Sporting, traspasarle un equipo, por una buena cifra, porque es un jugador con mucho potencial. Y esta jornada, 14, pues, nos ha dejado también una actuación increíble, ha entrado en el once ideal, de Brian Hill, 18 puntos, tras marcar un gol, y dar dos asistencias, con el Girona, ante el Español, partidazo del Internacional Español, que en Comunio, tiene un valor de unos 5 millones, aproximadamente, y va a subir mucho su precio, este jugador, en cuanto haga unas jornadas buenas, es el típico que sube un montón, lleva además, dos partidos bastante buenos, encadenados, y parece que ha encontrado su mejor forma, y además, hay que tener en cuenta, que el Girona, ha recuperado un montón de futbolistas, ya tras lesión, y el equipo de Michel, lo normal es que vaya a mejor, vaya a más, empieza a escalar puestos en la clasificación, y a ver, no va a ser el Girona el año pasado, o eso creemos, pero, sus jugadores van a dar un montón de puntos, así que, es el momento ideal de fichar, pues, Abraham Hill, Iván Martín, Asikankov, Asprilla, etcétera, ¿no? Aquí vemos las estadísticas de Brian, en la temporada, 12 partidos, dos goles, tres resistencias, uno con uno en pases clave, dos ganados, tienen una media de 47%, 4,7 por encuentro, en regates por media, 1,8, y una media de puntos de 6,7, de las más altas del conjunto rojo y blanco, un jugador que, por lo que vale, puede revalorizarse, y por tanto, es buen fichaje ahora, para Comunio. Y vamos ahora con la delantera, donde destacamos, a un futbolista, que vale muy barato, pero baratísimo, que es Álvaro Rodríguez, que marcó uno de los dos goles del Getafe, la victoria contra el Real Valladolid, sumó 10 puntos en el partido, su primer gol, como azulón, un Álvaro, que va poco a poco, encontrando su mejor nivel, y siendo muy importante para José Bordalás, y aquí veis su media de puntos en el juego, 5,5, pese a haber marcado solo un gol, y haber sido titular, en un partido de 7, que ha disputado. ¿Cuál es la razón por la que Álvaro valora bien? Sobre todo, los duelos ganados, aquí veis su media, 5,6, con un 53% de aciertos, eso lo asegura, buenas valoraciones, suele siempre hacer 4 puntos, y en esta jornada que ha marcado, pues ha dado 10, y lleva en total 33 puntos, y creemos que es un futbolista muy interesante, para las próximas semanas, porque podría hacerse con la titularidad en el Getafe, y de hecho, en la próxima jornada, contra el Real Madrid, que creemos que va a jugar el partido, creo que no hay cláusula del miedo, por la que Álvaro no podrá jugar contra el equipo, que le tiene cedido al Getafe, pues va a ser titular, ya que Yildirin, el turco, está sancionado, y Borja Mayoral, está lesionado, no sabemos cuándo va a volver de su lesión, el bueno de Borja, por tanto, Álvaro va a ser titular en ese partido, y creemos que igual, también lo sigue siendo en los siguientes, ya que, si está acertado de cada puerta, mete goles, y Yildirin no, pues va a ser titular Álvaro, es algo bastante evidente, vale muy poco, aproximadamente un millón, típico jugador, que también se puede revalorizar, por tanto, otro fichaje, a considerar, si sale en el mercado, de tu comunio, y como no, es buen momento también para fichar, está con la 14, a Bojan Mioski, el delantero del Girona, ha aprovechado la baja de Abel Ruiz, se ha ido haciendo con la titularidad, ya que Sturani, es el típico jugador, que sale del revulsivo del banquillo, no ha cambiado su rol, con respecto a la temporada pasada, y Mioski, está siendo titular, la verdad, no estaba teniendo mucha fortuna, con los goles, y en esta jornada, contra el español, pues ha marcado dos, ha dado una asistencia, y ha sumado 18 puntazos, gran partido del futbolista, no Macedonio, que en comunio, tiene un valor de mercado, bastante bajo, 1 o 2 millones, y por tanto, es otro futbolista, que tras esta gran jornada, pues lo normal, es que se revalorice, que no lo haya fichado nadie, y puedo ficharle, y mejorar mi delantera, ya que tengo una falta de efectivos, bastante considerable, como habéis visto, al principio del vídeo, pues bien, Mioski, vale unos 2 millones, buen fichaje, sin duda alguna, para la delantera, en un Girona, que como hemos dicho, con Braden Hill, parece que habrá más, ahora que ha recuperado, casi a todos los lesionados, y no podía faltar, en las recomendaciones de compra, a la jornada, un futbolista, que ha reaparecido, tras casi 3 meses de baja, un futbolista, que siempre en Comunio, da un montón de puntos, cuando está disponible, que no es otro que Gerard Moreno, eso sí, es caro, vale unos 7 millones, aproximadamente, pero lo que ha vuelto, que ha marcado gol, contra Osasuna, gol de penalti, sumó 12 puntos, es el típico jugador, que va a subir muchísimo, su valor de mercado, va a haber una gran demanda, para ficharle, porque es que Gerard, cuando está disponible, es uno de los mejores jugadores, que puede fichar en Comunio, para la delantera, sin duda alguna, es un jugador, que es que asiste, tira, genera pases clave, gana duelos, es buenísimo Gerard, todos le conocemos, cuando está sano, cuando está bien, uno de los mejores delanteros, que puede fichar en el juego, y ahora, está bien, ha superado su lesión, ha empezado a jugar, va a entrar seguro, en el 11 del Villarra, las próximas semanas, va a dar un montón de puntos, aquí veis la media que lleva, 10 puntos, en los 3 partidos que ha jugado, es que es increíble, este futbolista, y por tanto, es un jugador, que si tiene 7 millones, 8, y puedes afrontar, su fichaje, hay que intentar ficharle, sin duda alguna, y si hay que vender, algún otro futbolista, para intentar fichar, ahora Gerard, la verdad es que lo recomiendo, bastante, ya que como decimos, vale 7 millones, y lo normal, tras, reaparecer, y hacer este buen partido, contra Asuna, es que ese valor de 7, pues suba bastante, es el tipo futbolista, además, que es que, se puede poner 9, 10 millones, en apenas un par de semanas, por tanto, un fichaje a realizar, si tienes dinero en caja, o si puedes, invertir dinero en él, vendiendo otros jugadores, pero como dice el refrán, no es oro, todo lo que reluce, y algunos jugadores, que en esta jornada, pues la verdad, no han dado, un buen rendimiento, y creemos que puede ser, un buen momento, para vender a computer, uno de ellos, Borja Iglesias, que fue suplente, por segunda vez, en los últimos 3 partidos, con el Celta, que no marca, desde la jornada 9, y que encima, en esta jornada, salió del banquillo, falló un par de ocasiones claras, y dio 0 puntos en comunio, lo que tiene, falló un par de ocasiones, pero al final, su valoración, su nota, fue bastante baja, y por eso dio, 0 puntos, un Borja Iglesias, que vale 7 millones de euros, aproximadamente, en el juego, y viendo, que la verdad, no está bien, está siendo suplente, lleva una media, de 2,6 puntos, en sus últimos 5 partidos, que es bajísima, y quedó ubicas, parece que la ha comido, un poco la tostada, ya no es el titular, que era el panda, de principio de temporada, pues es un buen momento, creemos, para mandar a la computer, intentar invertir, ese dinero, en otro fichaje, por ejemplo, si sale en tu mercado, pues en Gerard Moreno, otro jugador, que creemos, que hay que vender, es Fermín, porque tiene un rol, en el Barcelona, de jugador suplente, suplente, de hecho habitual, ha jugado muy poco, partido titular, esta temporada, está lesionado, sí, pero ha jugado muy poco titular, aquí veis, que lleva 0 goles, y 0 asistencias, un jugador, que si por algo destaca, es por su llegada, y por su capacidad goleadora, la media de puntos que tiene, es bajísima, de las peores del Barcelona, de los peores jugadores del Barça, en media de puntos por partido, 3 con 25, un futbolista, la verdad, no está puntuando nada bien, y es que claro, Fermín tiene una gran competencia, para jugar en el Barça, tiene a Olmo, Gabi, Pedri, y lo normal es que estos futbolistas, estén por delante, en la rotación, del futbolista unubense, así que, Fermín es un jugador, que ahora mismo, viendo que el Barça, no ha recuperado efectivos, que ha vuelto Gabi, que Dani Olmo está bien, no está lesionado, pues hay que intentar, vender al computer, y sacar esos 4 con 5 millones, 4 con 7 aproximadamente, que te puede ofrecer la máquina, y otro jugador que hay que vender, tras esta jornada, y al que ya trajimos en el canal, hace tiempo también, para vender, es Conor Gallagher, y es que la verdad, no ha mejorado nada su situación, en el Atlético de Madrid, se quedó sin jugar, un solo minuto, en el partido contra el Alavés, de la jornada 14, Cerapia al canto, para el inglés, que no salió ni desde el banquillo, una cosa increíble, con este lleva ya 3 partidos, y es el titular, uno del fichaje estrella del Atleti, en este verano, pues no está teniendo minutos, Simeone parece que ya no cuenta tanto con él, y como veis aquí, 15 puntos, lleva en los últimos 5 partidos, una cifra muy baja, para un jugador que vale, más de 5 millones de euros, y que llevaba en algún momento, esta temporada, 10 millones, yo de hecho le fiché, cuando valía 10 millones, para especular, perdí dinero con él, y la verdad, es que no ha mejorado nada, ha ido bajando muchísimo su valor, y es que claro, Gallagher tiene también, una fuerte competencia, para jugar en el Atlético de Madrid, porque ha vuelto Pablo Barrios, tras una lesión, es un futbolista, que lo hace bastante bien, tiene a Coque, Rodrigo de Paul, incluso también Marcos Llorente, que puede jugar, en el centro del campo, por tanto, mucha competencia, para un Gallagher, que parece que ha pasado, a tener un rol secundario, en la rotación, de Diego Pablo Simeone, y que si le tienes en tu comunio, pues desgraciadamente, hay que venderle, un jugador que apuntaba, muy buenas maneras, cuando empezó la temporada, que por sus características de juego, podía dar un montón de puntos, ya que podía meter goles, asistir, pero al final, no está teniendo ese protagonismo, que esperamos, y está siendo uno de los jugadores, un poco de excepción, de lo que llevamos de temporada, y con esta recomendación de venta, de Conor Gallagher, despedimos el vídeo por hoy managers, esperamos que os hayan sido de utilidad, estos consejos de compra y venta, tras la jornada 14, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, y nos vemos ya, en el siguiente, un saludo managers, hasta luego. ¡Gracias!